Os damos la bienvenida al canal de Acerca Cultura, donde podréis encontrar recursos y ayudas para poder disfrutar de la cultura. En este vídeo os contaremos cómo funciona vuestro panel de control como centro o servicio social. Es importante que conozcáis todas sus funcionalidades para llevar un buen seguimiento de vuestras reservas. Para acceder al panel de control, lo primero que tenéis que hacer es iniciar la sesión con vuestro nombre de usuario y contraseña. Recordad que si habéis olvidado vuestra contraseña, podéis restaurarla clicando en Solicitar nueva contraseña. Veréis que el panel de control se distribuye en tres grandes bloques. Espectáculos y actividades, formación y mi centro. Empecemos por el primer bloque, espectáculos y actividades. En este apartado tenéis solicitudes en curso, pagos y facturas y mis reservas. En el apartado de solicitudes en curso, podéis gestionar las solicitudes que habéis tramitado y las que están en lista de espera. Cuando habráis enlistado, veréis también que las peticiones pueden tener etiquetas que corresponden a estados distintos. Pendiente de pago. Aparece cuando acabáis de hacer la solicitud en reserva directa, o bien la habéis aceptado después de la asignación de plazas dentro de una convocatoria. Si no sabéis en qué consiste una convocatoria, encontraréis otro vídeo en nuestro canal de YouTube que os lo cuenta con detalle. Pendiente de confirmación. Aparece una vez subido el justificante conforme habéis hecho la transferencia bancaria. Falta que el programador lo vea y lo valide para que se dé por finalizada la reserva. Aparece cuando el programador cultural confirma que vuestra reserva ya es efectiva. Esta información os permitirá llevar un seguimiento muy claro del punto en el que está vuestra solicitud. En el apartado de pagos, podréis acceder a las reservas pendientes de pago para poder subir el justificante. Así, el equipamiento que lo organiza recibirá la notificación conforme habéis hecho el pago. En este apartado, también podréis solicitar las facturas cuando ya consten como pagadas. Por último, en el apartado Mis reservas, podréis imprimir los justificantes de reserva de las entradas pagadas o gratuitas que os permitirá recogerlas el día de la actividad. Si el equipamiento tiene alguna información importante para daros en relación con la recogida de entradas, la encontraréis en vuestra hoja de reserva. Por ejemplo, especificar que no hay ningún parking cercano al lugar del espectáculo o saber a qué hora es conveniente que estéis allí. Seguimos con el apartado de Formación. Aquí encontraréis solicitudes de formación en curso. En este apartado, podréis gestionar las inscripciones y la lista de espera de las formaciones artísticas para los trabajadores o trabajadoras del centro. Pagos de formaciones. En este apartado, podréis colgar los justificantes de pago y pedir la factura correspondiente. Mis inscripciones. En este apartado, habrá un resumen de las inscripciones a las formaciones a las que asistirán los trabajadores de vuestro centro. Para apuntar a un compañero o compañera a una formación, tenéis que darlo de alta como usuario dentro del apartado Gestionar usuarios o usuarias. Por último, tenemos el bloque de Datos de mi centro. Aquí encontraréis distintos apartados. Datos de mi centro social, Gestionar usuarios o usuarias, Equipamientos favoritos, Historial de reservas, Mi cuenta. En el apartado de Datos de mi centro social, es importante que rellenéis todos los campos para que tengamos vuestra información lo más actualizada posible. Contiene los datos que rellenasteis en el formulario de registro. En Gestionar usuarios o usuarias, podréis dar de alta a compañeros o compañeras de vuestro centro o servicio para que también tengan acceso al programa y puedan hacer las reservas, o bien para que reciban información sobre las reservas que se hacen. Podéis daros de alta con diferentes roles especificados. También necesitaremos que defináis quién es la persona de contacto con Acerca Cultura, que será para nosotros el referente y contacto para cualquier duda o consulta que tengamos en relación a vuestras reservas. Aquí también aparecerán los datos del director o directora, del centro o servicio. En el apartado de Equipamientos favoritos, podréis marcar los equipamientos que consideréis prioritarios o favoritos para vosotras a la hora de hacer las búsquedas. De esta forma, os facilitamos la búsqueda de actividades en los lugares por los que tenéis preferencia. El historial de reservas es un resumen de todas vuestras reservas con Acerca Cultura. Allí podréis consultar las reservas que habéis hecho con anterioridad. Y por último, mi cuenta. Aquí podréis actualizar vuestros datos de usuario o usuaria y cambiar la contraseña de acceso si queréis. Esperamos que os haya sido útil esta información y os recordamos que podéis encontrar más vídeos y más recursos en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web y en nuestros perfiles de redes sociales.